Hola a todos, bienvenidos a este video. Ahora les voy a mostrar las opciones que tenemos disponibles para el empacado de café. Entre nuestras líneas de productos contamos con dos líneas. Una que está compuesta por nuestras bolsas en stock y la segunda que son nuestras bolsas con impresión personalizada. Estas bolsas son el complemento perfecto para que su producto sea un éxito de ventas. Entre nuestras opciones personalizadas ofrecemos las bolsas stand-up que se mantienen en posición vertical en estantes. Estas bolsas pueden ser manufacturadas con o sin zipe resellable, cuentan con muesca abre fácil y también pueden ser metalizadas o no metalizadas como en este caso de la bolsa que cuenta con una ventana ovalada, por lo cual es una bolsa no metalizada. Bolsa con fuelles laterales y sello centrado. Esta bolsa no cuenta con zipe o ningún otro mecanismo resellable. Bolsas con fuelle lateral y sello lateral. Estas bolsas nuevamente no cuentan con zipe resellable y pueden ser manufacturadas tanto en papel kraft como en plástico. Bolsas de cuatro lados sellados. Esta bolsa no cuenta con ningún tipo de mecanismo resellable y puede contar con válvula desgasificadora si así usted lo desea. Bolsas de fondo plano con zipe resellable. Las opciones disponibles en stock por un mínimo de pedido de tan solo mil unidades son las siguientes. Bolsas stand-up con zipe resellable y muesca abre fácil. Estas bolsas pueden estar equipadas con válvula desgasificadora si así usted lo desea. Bolsa con fuelles laterales y sello centrado. Bolsa de fondo plano con zipe resellable. Bolsa de fondo plano sin zipe resellable. Todas las opciones mencionadas anteriormente se encuentran disponibles con o sin válvula desgasificadora y también pueden ser encontradas tanto en papel kraft como en plástico. Para mayor información acerca de nuestra amplia variedad de bolsas para el empacado de café tanto en stock como con impresión personalizada, por favor no duden en contactarnos. Muchas gracias por ver este video.